Ay, 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 y mira quien llego, Chalo Sandoval y Orquesta Despierto día a día, muy lejos de mi tierra Tierra que no es mía, patria que no es mía Donde me matan recuerdos dignos de mi querido amor Donde estará mi esposa, donde estarán mis hijos Mi querida familia, también mi madrecita Que a mí me dio vida y luz, y la belleza de Dios Quédanos en nuestro camino, Julito Sandoval, allá en el cielo Despierto día a día, muy lejos de mi tierra Tierra que no es mía, patria que no es mía Donde me matan recuerdos dignos de mi querido amor Donde estará mi esposa, donde estarán mis hijos Mi querida familia, también mi madrecita Que a mí me dio vida y luz, y la belleza de Dios Te sigo extrañando mi amor Estudio, virtual sound Música 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 Música